Tenemos más y claro, en estos tiempos se ha vuelto vital, importante utilizar todas las medidas de bioseguridad. Estamos hablando del barbijo, de los lentes, del traje también de bioseguridad. Y hoy tenemos una entrevista muy importante para que usted pueda conocer diferentes productos que también de alguna forma le va a brindar esta seguridad que todos nosotros buscamos. Por eso, voy a dar la bienvenida a José Rodríguez, que es jefe nacional de marketing de Milcar, porque todos los productos que tenemos acá, que son muchísimos, son de Milcar. ¿Cómo estás, José? Te saluda Sandra Alcázar. Qué placer estar junto a vos esta mañana. Sandra, muy buenos días. Para nosotros el placer, gracias por la invitación. Realmente importante para nosotros la presentación de nuestros materiales e insumos de bioseguridad, porque en esta temporada tan difícil que nos toca vivir, pues tenemos que combatir el COVID-19 y obviamente ofrecer a la ciudadanía materiales de calidad, insumos, sobre todo con certificación nacional europea y certificados de registro de AGMED, por supuesto. Justo tú lo dices, certificados que sean garantizados, porque encontramos muchos productos en los mercados, pero los que está viendo en su pantalla, toda la población le decimos, son productos que realmente son garantizados y, por supuesto, de una empresa que ya lleva mucho tiempo ofreciendo todo esto que necesitamos en estos días tan complicados. Milca, que presenta ahora su línea completa de bioseguridad, que me quedé sorprendida. En realidad, con Leonel y con Ramón nos quedamos muy sorprendidos con todo lo que tiene. Encontramos los barbijos, encontramos también los lentes, las gafas de protección, incluso también encontramos un aparato que va a desinfectar el celular y demás. Pero esta tarjeta es la que tengo en mis manos, que definitivamente nos llama la atención acá a todo el equipo de La Primera. ¿De qué se trata, José? Bueno, la tarjeta es un producto complementario, es muy importante para combatir el COVID-19, como te decía. Es un producto que tiene una base de dióxido de cloro, pero una cantidad regulada. ¿Qué significa esto? Es un producto que forma un espectro invisible alrededor de la persona en 360 grados, que protege cuando el virus se puede acercar hacia ti, eliminándolo en un 99.99%. Es importante que se entienda que esta tarjeta es una tarjeta complementaria. Milca trae esta tarjeta con la garantía, por supuesto, de la empresa, y en la parte trasera ustedes tienen las advertencias y recomendaciones de uso, donde se habla justamente de que es un producto complementario. Es necesario utilizar el barbijo, que justamente yo lo tengo acá, ¿no es cierto? Lo tengo acá, es un barbijo en este caso de tipo N95, de uso médico y hospitalario. Me lo voy a poner, ¿no es cierto? Entonces, complementando esto, tengo la gafa, la gafa de protección, que es a base de policarbonato. Entonces, este producto es vital para nosotros en el uso diario, y es un complemento para todos nuestros materiales de bioseguridad, Sandrín. Bueno, José, quiero contarte que yo ya abrí la tarjeta, porque realmente me llamó mucho la atención para que también en casa puedan conocer detalles. A ver, aquí en contra... ¡Wow! Tiene todo para que vaya bien colgadita. Se me cayó acá. Bien. Bueno, entonces, a ver si me puedes orientar, ¿qué es lo que tengo que hacer para que pueda colocármela? ¿Tengo que abrir también esto? Ajá. A ver. Sí, sí, la abrimos, la abrimos. Ok. La abrimos. Aquí está la tarjeta. Me puedes acompañar, yo también tengo una tarjeta acá, la estoy abriendo. Bien, te sigo. En la parte interior tienes la cinta para colgar y tienes, obviamente, el protector interno de la tarjeta, que también lo vamos a abrir. Vamos a hacer la misma dinámica, por favor, Sandrita. Te sigo a la perfección. A la perfección. Ahí está, lo vamos a apretar esto para que pueda meterse. Ahí abrirlo. Pero, qué importante es que en casa tomen en cuenta que estos son productos garantizados que los pueden encontrar en Milcar y, por supuesto, la idea es protegerse. Lo decíamos, Ramón. Sí, por supuesto. Es fundamental ahora el barbijo y esto que es nuevo nos llama mucho la atención y definitivamente lo pueden tener toda la familia. Algo que hay que destacar, que es importante, que lo está haciendo nuestro querido amigo, es que es un producto complementario. Es muy importante entender que este producto se debe usar junto con el barbijo y junto con las gafas de protección que está en este momento. Lo vemos a nuestro entrevistado que tiene las gafas de protección. A ver si tengo acá una... Miren, acá tengo la misma gafa, ¿verdad? Entendemos que el virus puede entrar por los ojos, Ramón, ¿eh? Sí, sí, hay que ir con mucho cuidado. Acá están los lentes, ¿verdad? Así es. Lentes, nuestro barbijo, que puede ser el que tiene él, que es un KN95, KN95, José querido, o este que es el triple capa. ¿No es cierto, José, este triple capa? Así es. Aquí les voy a comentar un poquito. Tengo la gafa Ultra Vision, que es una gafa a partir de policarbonato, que te protege, obviamente, del ingreso del virus, porque el virus puede pasar por los ojos, puede ingresar por los ojos. Es una gafa de alta protección, que la puedes utilizar en la oficina, casualmente, cuando vas en el transporte. Y nosotros tenemos tres gamas completas de estas gafas. Tengo una más grandecita, por ejemplo, para gente que va al delivery, por ejemplo, entregando comida, está prácticamente en boga ese tema del delivery, pero con protección UV, obviamente, para que evitemos el paso del virus. En una fábrica, por ejemplo, tengo esta que es una gafa Omega, que tiene una cinta elástica, que puedes utilizarla encima de tus lentes. Silita, el tema del trabajo diario en una fábrica, en una institución. Y, obviamente, hablaremos un poco de los barbijos, si me permiten. Este es un barbijo KN95. Se caracteriza, en realidad, el producto KN95 por tener cinco capas. Sí, y, obviamente, como dice su nombre, el barbijo, al tener cinco capas, tiene una filtración del virus hasta el 95%. Mira la facilidad. Aquí tenemos un poco el protector. Tenemos, realmente, es un producto ergonómico. No tiene una certificación internacional europea. Y tiene un registro sanitario de la gemela. Entonces, voy a hacer la prueba para que ustedes vean. Es bastante ergonómico, fácil de utilizar, es cómodo. Incluso utilizando con las gafas, no se me está empañando por ningún motivo. Y complementar con la tarjeta, obviamente, da la comodidad que necesita. Lo más importante de esto es que es un producto certificado. Obviamente, el tema de lo que plantea MIRCAR en todo el lanzamiento de los insumos de bioseguridad es tener productos que te den garantía y, obviamente, evitar la falsa sensación de seguridad que se tiene ahora cuando tenemos productos que no son garantizados y menos tienen... Exacto. Ese punto es muy importante. Falsa sensación de seguridad. Sí. Falsa. Así es. Es importante. Ahora, José, si me permites, por favor, estamos a nivel nacional y ya cuando vieron la tarjeta están llamando muchísimo acá al canal y dicen, ¿dónde podemos encontrar esta tarjeta? ¿Qué es un complemento a todas las medidas de bioseguridad que tenemos que tomar en cuenta? Nosotros ya estamos listos. Complemento. Complemento. Mira, nosotros estamos en todas las plataformas virtuales, obviamente, en www.milcar.com.gov. En la ciudad de La Paz, invitamos a los distribuidores, en la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz, a nivel nacional. En La Paz tenemos un número, es el 762-50019. En la ciudad de Cochabamba, el 779-09049. Y en la ciudad de Santa Cruz, el 776-78301. Por favor, invitarlos a que puedan comunicarse con nosotros. Invitamos a las empresas públicas, privadas, acercarse a Milcar a poder contemplar y validar los productos, la garantía que tenemos todos los productos con certificación, como te decía, y registros empresarios de AGMED. Es importante también invitar a nuestros distribuidores. Estamos buscando a los distribuidores. Hay gente que quiere cambiar de rubro. Realmente, Milcar hoy día apoya este tipo de iniciativa porque sabemos que la pandemia nos ha llamado a reinventarnos. Y obviamente, Milcar les va a dar la plataforma que necesiten para poder acceder a esos productos de calidad, tener un margen de ingreso mucho mejor para poder comercializar nuestros productos que son garantizados sobre todo. Gracias, gracias. José Rodríguez, jefe nacional de marketing de Milcar, nos da la invitación para que toda la población pueda obtener estos productos. Es muy importante que usted sepa cuáles son esos productos garantizados y que, por supuesto, los va a encontrar en Milcar. Yo ya me quedo con la tarjeta. Muy bien. El barbijo. Perfecto. Bárbara. Muy bien, muy bien. ¿Y los lentes? ¿Y los lentes? Yo ya tengo. No, y los lentes. Gracias, justo me faltaban lentes, así que José, me los quiero. Ya está. Gracias. Bueno, por supuesto, un abrazo grande a todos y nuevamente agradecer a TV y a través de las cámaras invitadas a la ciudadanía que se contacten con nosotros, que se comuniquen con nosotros, estamos para servirles, obviamente ofreciendo este bagaje de productos que acabamos de mostrar en entrevista, un gusto para nosotros como Milcar. Muy bien. Gracias, José. Un saludo grande. Bueno, ya estamos listos entonces. Bien protegidos y nos vamos hacia la pausa. Así nos vamos a proteger. Pero tiene que usar el barbijo. Sí, claro. Pero ahora no, después. Vamos a hacer una pausa desde que seguimos con la pausa. Para dentro.